Y este techo lo acaban de quitar y le están colocando la madera para después de los trabajadores. Miren las máquinas. Yo estoy formando detrás de la ventana, como las chismosas. Hoy ya comenzaron a pegar las tejas. Qué chévere. Seguimos como fueron las tejas. Hoy están montando las tejas. Más tarde seguimos filmando a ver cómo terminaron. Prácticamente terminaron el techo. Están terminando el techo hacia el otro lado. Están escuchando un disco de Shakira. A ver a nadie. Están filmando detrás de la puerta. Increíble como montan en el techo. El Año. Están filmando.